Golazos y osotes de Ter Stegen y Ferran en Barça contra Girona, espían a la min, dos centralazos a Madrid. El Real Madrid tiene la mira, dos centralazos para reforzar al equipo. El Madrid tiene varios meses tratando de fichar a jugadores para esa posición como prueba todos los meses que estuvieron siguiendo a Lenny Lloro. Pero cuando el jugador decidió irse al Manchester United, dejó al Madrid sin opciones. No quisieron hacer un fichaje de pánico y prefirieron esperar hasta encontrar a los candidatos indicados. Y según reportes de España, ya los tienen. El primero es la opción galáctica, por decirlo así. Porque se trata nada menos que del defensor más caro de todo el mundo, William Saliba. El defensa del Arsenal que a sus 23 años ya es uno de los mejores centrales del planeta. Su valor de mercado es de 80 millones de euros, por lo que se espera que la oferta esté cerca de los 100 millones. El problema de esta opción es que el Madrid tendría que esperar hasta el verano para intentar el fichaje. Y por la crisis de lesiones que tiene el equipo, ahora sí estarían un poco más apresurados por cerrar un refuerzo cuanto antes. Y ahí es donde entra la siguiente opción. Vito Rice. Un central de apenas 18 años que comenzó a destacar con el Palmeiras en el Brasileirao. Sabemos que a Florentino le gusta apostar por los talentos de este país y estarían preparando una oferta de 40 millones de euros. Tampoco es muy barato que digamos, pero gracias al calendario del campeonato brasileño habría posibilidad de que el jugador llegue en cuanto se abra al próximo mercado de invierno. ¿Qué creen que deba ser el Madrid? Esperar a Saliba o apostar por un jugador que pueda llegar lo antes posible. Los leemos en los comentarios. Mientras, vamos a las gambreves. 5. Confirman tiempo de baja de Brahim. Como recordarán, Brahim salió lesionado en el partido de ayer contra la Real Sociedad. Y ahora pudimos conocer los primeros reportes médicos y no son para nada alentadores. Brahim sufrió una lesión muscular en la pierna derecha que lo dejaría fuera al menos 3 meses. 4. Burla de la Premier al Tottenham. En unos momentos les contaremos todo lo que pasó en el derbi de Londres. Pero antes tienen que ver esto. ¿Se acuerdan que la Premier empezó a hacer animaciones personalizadas para cada que un equipo anota? Bueno, se comenzó a compartir esta animación donde se ve el cañón del Arsenal disparando al escudo del Tottenham. Y aunque todos lo compartían como si la Premier se hubiera burlado del Tottenham, la verdad es que esta animación la hizo un fan. 3. Extraño premio de Gattuso a sus jugadores. El italiano estaba muy contento de que sus jugadores pudieran ganarle 1-0 al Dinamo Zagreb en el Clásico de Croacia. Y por eso decidió comprarle un iPhone a todo el equipo, staff y jugadores. Se estima que en promedio serán 35 teléfonos. ¡Qué locura! 2. Nuevo destino de Rabiot. Se hablaba del rumor de que volvería a la Juve, pero el técnico lo rechazó públicamente en una rueda de prensa. La madre de Rabiot, que también es su agente, no se lo tomó bien y dijo No hace falta que cierres ninguna puerta. Volver a la Juventus no era una opción que estuviéramos considerando. Según un informe del equipo, el único equipo en la carrera por llevarse al jugador es el Manchester United, que lleva varios días hablando con Rabiot. 1. Brutal regreso de Messi. Después de dos meses fuera de lesión, pudimos disfrutar de nuevo del fútbol de Lionel Messi. Fue una exhibición total en la que marcó dos goles y además asistió a Luis Suárez para ganarle 3-1 al Philadelphia Union. Ah, y además es tres no celebración. Da gusto volver a ver a Leo en las canchas sin más a este nivel tan alto. Tuvimos derbi del norte de Londres, Tottenham contra el Arsenal. Un partido al que el Arsenal llegó con muchísimos problemas, ya que Odegaard, Merino, Calafiore, Sinchenko, Tomiyasu y Rice no estaban disponibles para jugar este partido. Y sin sus mejores jugadores para desplegar su mejor fútbol, este juego se convirtió en una guerra total. Hubo 7 tarjetas amarillas en los primeros 45 minutos. El récord de tarjetas amarillas en un solo tiempo de la historia de la Premier. Y aún con todo en contra, al Arsenal le bastó con un tiro de esquina y un cabezazo de Gabriel Magaláez para ganar el partido. Enorme triunfo de los muchachos de Arteta en contra de su máximo rival. Unas horas antes del partido del Barça contra el Girona, sale a la luz un extraño regalo que el club le habría hecho a uno de sus mejores futbolistas, la milla mal. No sé si exactamente le podríamos decir regalo, porque resulta que el Barça ha contratado un servicio de seguridad privada para vigilar al jugador de 17 años en el club y fuera de él. Vigilancia 24 horas La preocupación del club habría surgido desde hace un mes cuando su padre, Munir Nazraoui, fue atacado por unos hombres en las calles de su barrio. El club se dio cuenta que la Min podría estar en un peligro similar, por lo que consultó a su familia para contratar este servicio. Y obviamente aceptaron, entendiendo que es lo mejor para la seguridad de la Min. Según el informe de relevo que dio la exclusiva, este servicio de seguridad no estará tan a la vista como, por ejemplo, el guardaespaldas que tiene Messi que lo sigue a todos lados e incluso tiene que meterse a los partidos. Pero a partir de ahora, la Min no podrá ir a ningún lado sin un miembro de seguridad vigilándolo en todo momento. Barcelona se enfrentó al Girona en un partido que comenzaría arrasando gracias a la joya de la Min Yemal, que recuperó la pelota y la mandó a guardar para abrir el marcador. Al 37 aprovechó un balón al borde del área para marcar su doblete, llegando a tres goles y cuatro asistencias en sus primeros cuatro partidos de liga. Lo nunca visto en un jugador de su edad. El Barça no aligeró el paso y al 47 Dani Olmo convertía el partido en goleada con un disparo cruzado, pero tristemente al 61 tuvo que salir del partido por molestias en la rodilla. No hubo demasiado tiempo para lamentarse porque solo tres minutos después, Pedri aprovechó un soberbio pase al espacio de cazador para regatear el portero y marcar el cuatro goles a cero. El cierre se complicó un poco más. El Girona aprovechó una mala salida de Ter Stegen para marcar el 4 a 1. Y Ferran llega tarde a tratar de recuperar la pelota y de un pisotón que le ganó una roja directa. Pero el objetivo se logró. Y con un aplastante marcador final 4 a 1, el equipo de Flick se confirma como un líder en solitario de la liga y como uno de los equipos que mejor juegan en este arranque de temporada.